Ojos de María El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Porque el Señor ha hecho en mí grandes cosas. Con los ojos de María Muy buenas tardes amigos de Radio Natividad, les saluda la hermana Luz Miriam Giraldo desde este su espacio con los ojos de María, este 22 de noviembre del año 2021, Día de Santa Cecilia, feliz día de todos los músicos, Dios y María Santísima les conceda las gracias que más estén necesitando. Como siempre llegamos hasta ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, la protección del Espíritu Santo y la administradora Virgen María de Jerusalén. Agradecemos a la señora Zayda Cárdenas que nos acompaña en los controles. A cada uno de ustedes amigos que siempre están pendientes de esta su emisora, la radio católica del Tachia. Como saben, bueno, yo les hablo desde Caracas, desde los estudios de Nuestra Señora del Encuentro, en la floresta, hermana Luz Miriam Giraldo. Yo había estado ausente durante unas semanas por hallarme en un tiempo de formación, estaba en Valencia y bueno, estaba también haciendo mis ejercicios espirituales anuales y algunas temporadas de formación que siempre viene bien porque nadie da lo que no tiene, ¿no? Y entonces siempre procuramos formarnos para crecer más en nuestra fe y en conocimiento de las nociones de nuestro cristianismo para poder servir más y mejor. Quiero hoy destacar, como siempre, la figura de Nuestra Madre Santísima, pero me voy a centrar en una de las advocaciones que dentro de poco celebraremos, ¿no? Ya todos sabrán, ¿no? La Medalla Milagrosa, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. El próximo 27 de noviembre tendremos ocasión de celebrarla y realmente es de destacar todo el proceso de esta devoción, por qué se le dice Medalla Milagrosa, de dónde viene, a quién se le apareció. Es muy importante que vayamos conociendo porque en cada aparición, en cada vocación de la Virgen se refleja el amor de Dios hacia la humanidad, un amor que se hace materno a través de la Virgen Santísima. Dios, que es Padre bueno, nos da una madre solicita de nuestra salvación que está siempre pendiente de nosotros, procurando también que nos acerquemos a ese Dios que tanto nos ama. Desde ya les quiero decir que si alguien quiere participar de este espacio con un mensaje, solicitando oración, ustedes saben que tenemos la Capilla de Adoración Perpetua, que tenemos rosarios, que tenemos campaña de oración, en el reinado de María, pues pueden escribir al 0424-243-5169. Repito, 0424-243-5169. Entonces vamos ya a entrar en el tema de hoy, la Medalla Milagrosa. Nuestra Señora, que se aparece a una pequeña, una aldeana, una campesina que era religiosa, pero venía de una familia muy humilde. Se llamaba Catalina Laburé. Catalina Laburé, una muchacha que prácticamente ni sabía escribir. Y sin embargo, a ella se le aparece la Virgen Santísima con ese mensaje tan maravilloso de hacer acuñar una medalla, que quien la lleve tiene la seguridad de recibir una protección especial de la Virgen. Entonces vamos al primer tema musical y al regreso vamos a seguir hablando y a profundizar un poco más en lo que significa la Medalla Milagrosa y la Virgen de esta medalla. Ya volvemos. Espacio con los ojos de María, por Radio Natividad. Bueno, ya comenzamos entonces el comentario sobre la Medalla Milagrosa, nuestra Madre Santísima que se aparece a Catalina Laburé. Nos cuenta la historia que el 27 de noviembre de 1830, la Virgen Santísima se apareció a esta santita, Catalina Laburé. Humilde religiosa, Vicentina, y se le apareció de esta manera. La Virgen venía vestida de blanco. Nos cuenta, ella misma nos relata que estaba en su cama, en su acostadita, y de repente llega un niño jovencito, lindo, muy angelical, que le dice, la Virgen te espera, te espera en la capilla, pero ya era avanzada la noche. Y ella decía, pero ¿cómo me voy a levantar si las hermanas están durmiendo? Él le dice, no te preocupes que yo te guío. Ella comprendió enseguida, comprendió que era algo sobrenatural. Era como un ángel de la guarda que se le, el ángel de la guarda que se le aparecía y la quería llevar a la capilla para algo sorprendente, la Virgen que la esperaba. Le hizo caso y dice que en el trayecto se iban encendiendo las luces. Cuando llegó, estaban todas las velas encendidas, como si se fuese a decir la Santa Misa, y de repente, en un momento dado, escucha un ruido como de vestido de fluflu, así de un vestido de seda, y aparece la Virgen Santísima. La Virgen venía vestida de blanco. Junto a ella había un globo luciente sobre el cual estaba la cruz. Nuestra Señora abrió sus manos y de sus dedos fulgentes salieron rayos luminosos que descendieron hacia la tierra. Esto fue la aparición cuando Nuestra Señora ya le muestra como tal la imagen que debería estar impresa en las medallas. El primer día, cuando ella vio a la Virgen, el primer día fue que ella se recostó en las rodillas de la Virgen y dice que pasó los momentos más sublimes de su vida. Allí, en el regazo de Nuestra Señora, la Virgen le confió muchas cosas sobre Francia, porque esto fue en París. Entonces, la Virgen le confió muchas cosas sobre Francia, sobre su comunidad. Y luego, como mencioné hace un momento, la Virgen también se le aparece unos días después como vestida de sol y con un globo luciente sobre el cual estaba la cruz. Y Nuestra Señora, María Santísima, le dijo a Catalina, Este globo que has visto es el mundo entero donde viven mis hijos. Estos rayos luminosos son las gracias y bendiciones que yo expando sobre todos aquellos que me invocan como madre. Me siento tan contenta al poder ayudar a los hijos que me imploran protección, pero hay tantos que no me invocan jamás. Y muchos de estos rayos preciosos quedan perdidos porque pocas veces me rezan. Si vemos la imagen de la Virgen Milagrosa, la vemos con sus brazos extendidos y unos rayos que salen de esas manos. Pues fue eso justamente lo que le preguntó Catalina, ¿por qué hay rayos apagados? ¿Por qué no todos están encendidos? Y fue cuando la Virgen le dijo, Son las gracias que yo quiero dar pero que no me piden. Y quedan entonces los rayos apagados. Que impresión, ¿verdad amigos oyentes? Dice la Virgen, me siento contenta de poder ayudar a los hijos, pero muchos no me invocan jamás. Examina cuántas veces al día invocas a la Virgen María. Cuántas veces cuando tienes un problema, una dificultad, llamas a tu vecino, llamas a tu compadre, llamas a un amigo, a una amiga, pero a veces no te acuerdas de invocar a Dios, a María Santísima y pedir ayuda al cielo para esa necesidad. Cuántas veces vas a la iglesia para pedir luz en tus inquietudes, en tus temores, en esas situaciones difíciles. A veces buscamos, antes que a Dios, buscamos otras muchas cosas. Y a veces nos preocupamos en vano, porque lo que se pudiera resolver tan fácilmente acudiendo a Dios, no se resuelve porque no acudimos a quien hay que acudir. Recorremos siempre estas palabras. La Virgen dice, me siento contenta de poder ayudar a mis hijos, pero hay muchos que no me invocan jamás. Amigos, invoquemos a la Virgen. Confiemos en esa Madre bendita que siempre está a nuestro lado. Vámonos a un tema musical. Al regreso leeremos algunos mensajes que nos llegan y seguiremos comentando esta gran misericordia de Dios que a través de María Santísima nos atiende y nos quiere ayudar. Ya volvemos. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Y una voz le dijo a Catalina, hay que hacer una medalla semejante a esto que estás viendo. Todas las personas que la lleven sentirán la protección de la Virgen. Y apareció una M sobre la M de la... Perdón, apareció una M sobre la M, una cruz, y debajo los corazones de Jesús y María. Es lo que hoy está en la medalla milagrosa. Todo tiene un significado, un simbolismo. No podemos hacernos los sordos a una petición tan imperiosa como esta. Hacer una medalla para que todo el que la lleve reciba la protección de la Virgen. Y no estamos hablando de un amuleto, de un talismán, de algo de buena suerte. Estamos hablando de un deseo expreso de nuestra Madre Santísima que quiere un instrumento sensible para que podamos de alguna manera recordar siempre que somos pertenencia de la Virgen. Que ella nos cuida y nos protege. Y que ella está muy contenta de poder ayudar a los hijos que la imploran. Y que a aquellos que no la imploran, puede ella muy bien darles gracias, aunque no le pidan. Vamos al siguiente tema musical y regresamos con un testimonio al respecto. Ya volvemos. Y bueno amigos, pues ya llegamos casi que al final de nuestro espacio. Vamos con el último segmento, pero donde vamos a terminar de ver la grandeza de esta medalla, de esta vocación, la Virgen de la Medalla Milagrosa. La Virgen María tiene más deseo de ayudarte que el deseo que tienes tú de ser ayudado. Qué belleza, ¿no? Nuestra Madre siempre pendiente de nosotros, queriéndonos ayudar. Acudamos a ella siempre. Y como decía la canción, llevo en mi pecho la medalla. Esa medalla que me prodiga confianza. Porque la Virgen me dijo, si la llevas, yo estaré contigo. Yo te llevaré de la mano, yo te cuidaré. Porque es imposible que alguien que lleve su medalla con fe y devoción no tenga el auxilio de la Virgen. Incluso, y esto es lo que vamos a ver en este segmento, personas que no llevaban la medalla con fe y devoción obtuvieron gracias de la Virgen. El arzobispo de París permitió fabricar la medalla, esta medalla que la Virgen le pidió a Santa Catalina, la Buré. Y poco a poco comenzaron los milagros. De hecho, por eso se le llama la Milagrosa. Porque bastaba llevarla al pecho para obtener favores de la Virgen. Y bueno, hay muchos, muchos testimonios. Se cuenta, por ejemplo, de un jefe impío. O sea, una persona que no creía en Dios. Era de París. Y sin embargo, admitió que le pusieran al cuello la medalla milagrosa. Y aceptó repetir la oración. O María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Y al poco tiempo, se convirtió y terminó santamente su vida. Fíjense qué bonito. Por eso les invito a que consigan medallas milagrosas y las regalen. Incluso a personas que ustedes dicen, pero esta persona no cree en Dios. Esta persona va por malos pasos. Inviten a esa persona que lleve la medalla milagrosa, aunque al principio la lleve sin fe y devoción, y la Virgen se encargará. Si pueden comprometerlo a rezar tres Avemarías, es mucho mejor, o a repetir la oración. O María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. En ese sentido, les quiero contar la conversión del judío Ratisbona, muy famosa, del año 1842. Era un poderoso banquero, como dije, judío. Despreciaba a los católicos. O sea, era una rabia que tenías a los católicos impresionante. Sin embargo, un día fue a Roma, como turista, a conocer antigüedades. Se hospedaba en una familia en donde le prodigaban admirables atenciones. Al despedirse, les dice, pídanme un regalo, quiero hacérselo, aunque sea costoso. Entonces, el jefe del hogar le responde, mira, Tobías, yo, Teodoro Bussier, era protestante. Me volví católico y me encuentro feliz en mi religión. Mi más grande amor después de Dios es la Virgen María. El único favor que te pido es este, llevar al cuello esta medallita de la Virgen que te regalo. Imagínense, un judío que no quería la iglesia católica y le proponen llevar a su cuello la medalla de la milagrosa. Pero como él estaba muy agradecido por todas las atenciones que le habían hecho, pues aceptó solamente porque le daba pena disgustar a esa familia que le había atendido tan maravillosamente. Como hombre caballeroso que era, llevaba su medalla con mucho respeto. Poco después entró a conocer la iglesia de San Andrés. Y mientras observaba un altar, sintió que todo lo demás desaparecía y frente a él quedaba solamente una imagen, la imagen de la Virgen, llena de luz y de dulzura. La Madre Santísima lo saludó sonriente y desapareció. Imagínense el impacto. Ratisbona cayó inmediatamente de rodillas y se echó a llorar. Se convirtió al catolicismo y dedicó todo el resto de su vida a convertir judíos al cristianismo y a propagar la devoción a la Madre de Dios, sobre todo con la medalla milagrosa. Fundó en Tierra Santa una comunidad religiosa para este fin. Pues, como dice el Concilio Vaticano II, María ocupa en la iglesia después de Cristo el lugar más alto y el más cercano a nosotros. ¡Qué hermoso, amigos oyentes! Fíjense lo que significa llevar la medalla. Si este judío que la llevaba sin devoción solamente por agradecer a una familia sus atenciones recibió esta gracia tan grande de su conversión y su salvación y santificación, ¿qué no hará la Virgen con una persona que lleva la medalla con devoción, que le reza todos los días las tres Avemarías? ¿Qué no hará? Y bueno, y con los instrumentos de Dios también Dios se encarga. Recordemos que fue a Catalina la Burea la que se le apareció, pues resulta que en 1947 el Papa Pío XII la canonizó. Al declarar la santa, aceptó que ella no mintió en lo que narró acerca de la aparición de la Virgen, sino que esta aparición fue realmente verdad. Los maravillosos favores obtenidos con esta medalla y esta oración han venido comprobando que sí es verdad, que fue una visita que la Madre de Dios vino a hacer en favor de sus devotos. Amigos, no nos cansemos de darle inmensas gracias a Dios por tantos beneficios y sobre todo por habernos dado a una Madre Celestial que cuida de nosotros y que busca constantemente nuestra salvación. Vamos a ofrecer las tres Avemarías por cada una de sus intenciones. Recuerden, quienes deseen inscribirse en el reinado de María, conocer cada día más a la Virgen María, escríbanos al 0424-243-5169. Entrarán a formar parte de un ejército, una milicia celestial para rezar por sus intenciones. 0424-243-5169. Ahora ya para terminar, rezaremos las tres Avemarías. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbrame de caer en pecado. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbrame de caer en pecado. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbrame de caer en pecado. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ya nos despedimos porque estamos ya fuera de hora. Que Dios y María Santísima les bendigan. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, la protección del Espíritu Santo y la administradora Virgen María de Jerusalén. Agradecemos a la señora Zayda Cárdenas que nos acompañó en los controles y a ustedes por la sintonía. Les invitamos a sintonizar mañana con los ojos de María, martes de 1 a 2 de la tarde y el próximo lunes de 5 a 6. Dios los bendiga. Con los ojos de María. Levanta tus ojos y encuéntrate con la mirada materna de Santa María.